Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo Y saber que en el tuyo hay un lugar para mí Dar amor no agota el amor, por lo contrario, le aumenta La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar ¿Por qué estamos aquí los que estamos aquí? No es fácil, porque nos quieren ¿Y por qué les queremos? Hace tiempo que vivían juntos, ¿verdad? Pero han decidido hoy que nos reunamos todos aquí Venidos de Murcia, venidos de Madrid, venidos de Vilanova, de Riva, de Suiza Y han decidido decirnos, oye, que queremos estar juntos Queremos seguir juntos Y queremos que estéis con nosotros Bienvenido a todos Lo tenía estructurado, quería decir hoy a vosotros Pero evidentemente de semejante belleza uno pierde el control Es un día especial Es un día muy bonito Es un día que no hemos trabajado mucho Es duro Pero estamos aquí Como podéis ver los que me vengan Si me conocéis, veis las caras que están presentes hoy No tengo familia Porque mi familia está aquí No puedo pedir más Una mujer maravillosa Unas hijas de las cuales estoy enamorado Tengo a Sonia, que me la quiero con locura Tengo a mis amigos del Flow Compañeros de trabajo Tengo a mi gran amigo, el socio A mis bros, a miembros de la Coya Vale, me ha ayudado mucho Mi familia la tengo hoy aquí Soy, bueno, nos perdemos un poco Pensar que para mí es una persona muy especial No lo puedo catalogar ni como amigo ni como hermano Para mí es ley Hemos compartido cosas muy bonitas, muy duras Pero ha venido la pena Él siempre está agradeciendo Oye, que me has enseñado Que no sé qué O sea, yo soy el que te estoy agradecido No te equivoques jamás Porque tú sí que me has enseñado Realmente lo que es ser persona Lo que es tirar para adelante Como pocas personas que he visto Simplemente, gracias Bienvenido a David a la familia Tienes una familia más Estamos encantados de recibirte Deciros que sí Que es una boda amena Pero aún no penséis Que os van a servir en la mesa Aquí estamos Una colla de amigos Una colla de familia Os agradezco de corazón A todos los que estáis aquí Y no puedo añadirlo más, cariño Solo que si estoy aquí es por ti Y no lo cambio No puedoalen En la metaphysical Kind of way La, 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 la There's something magic Inside my veins La, 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 la No matter what I'ma do my thing I'ma do my thing Can you feel it? La, 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 la La, 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 la ¡Vamos! 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 Es en Jordi Miriam como la vas liar, porque con el Lady te vas fijar, tu amiga Núria, el teléfono te va a dar. No sé si li vas enviar una captura del teu millor perfil o te'l vas a dar al parking, eh, tontos. Que alguna cosa li va a agradar. I allà tot va començar. Que en una fiesta donde se regalan libros y rosas, ella se fijó en él. Miriam, ets una dona valenta, capaç d'aventurar-se a deixar de fer a terra, de la fanfurri o iolet, a integrar-se amb els catalans, fins i tot has anat a la patú. Vamos, que se ha hecho una catalufa y bota la punta. Irei, puedo hacer un BTV, vilanovino de toda la vida y querer la fiesta mayor, el carnaval, la máscara de ojo, la virgen blanca de las nieves y la Olga Arnau te la pone muy dura cuando la Miriam suelta a su lado más, murtilla no borracha, eh, pajarajote. Y suelta. Esta es más fea que un gato escayolao. Le pongo unos zapatos de cemento y los tiro al pantano. Y que vivan los novios, que son la cosa que me crean que hay aquí. ¡Bien! 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 ¡Os try to get a my stay! ¡Bien! ¡Bien! Ezita looks... Fisto que mi pedazo de mujer... bueno, futura... vejé acompañada con un congregation de mujeres maravillosas, preciosas, estáis cañón. Ya os he dicho que me estreno, ¿verdad? Entonces resulta que me vi todas las películas donde había bozos. Todas, todas. Y dije, no, no me sirve. Pero sí que había una frase. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora. O calle para siempre. Un momento, ¿qué pasa? A ver. Miriam, estás a tiempo. Acabamos de hacer un chat de grupo. Mira lo que hemos puesto. Que no es lo que parece. Los que conocéis a Miriam, sabéis que ya se ha hecho a sí misma. Es muy dura. Es muy buena. Es muy fuerte. Siempre sigue adelante. Siempre se pelea con la vida. Siempre da la patada en el suelo. Ha hecho su camino. Y ese camino está aquí. Nos ha traído aquí con ella. ¡Oh, tía! Esto era lo que ella siempre ha querido. Ella siempre ha querido compartir este momento con nosotros. A pesar de todo, a pesar de la distancia, a pesar de que hablemos poco, de que nos veamos poco, Miriam siempre está para nosotros. Siempre, en los buenos, en los malos momentos, lo que le hace a ella Miriam es que en todo momento ella siempre va a decir lo que necesite. Y nosotros lo que necesitamos es que seáis felices. Cómo expresar de la mejor forma todo lo que me gustaría decirte. Todos los sentimientos que tengo al verte vestida así de guapa, de novia, disfrutando del inicio en camino que, sin duda, estará llena de alegría y amor. Fui conociendo a esa Miriam. Entregada, divertida, inteligente, responsable, leal. Cuántos buenos momentos, pero también cuantos malos. Tanto en unos como en otros, Miriam está siempre ahí, que es de esas personas fuertes, a las que la vida puede zarandear, pero no consigue derribar. David, has elegido a una bellísima persona con la que estás, con la que dejar tu corazón a buen recaudo. Y a quien darle toda la felicidad. Quédela y cuídela mucho. El que vosaltres heu demostrat es que enamorar todas las semblances es senzill y fácil, pero només es amor de veritat quan estimes les diferencias de l'altra. Solo puedo desearos toda la felicidad del mundo, y que ese amor que entre los dos sea eterno. Me siento afortunado, me siento tranquilo porque estás con Miriam, porque tenés un futuro espectacular por delante. Un día muy feliz para mí, ya sabéis lo que os quiero. Disfrutar de este día tan bonito con la gente que os queremos, y guardarme una memoria como uno de los recuerdos más bonitos de vuestra vida. Llegar a este día no ha sido fácil, pero cada prueba nos ha convertido en una pareja sólida, capaz de hacer frente a las adversidades de la vida, llenos de amor y felicidad. Prometo ante todos los presentes que no va a importarme si engordas, o envejeces a mi lado. Seguro. Aunque te hayas equivocado, nunca voy a decir, te lo dije, mentira. Y ante todo, me comprometo a estar a tu lado, disfrutando de tus alegrías, y apoyándote en los momentos de tristeza, creciendo juntos y siendo felices para siempre. Las pelis que he visto siempre dicen, ya puede besar a la novia, como si no lo hubiera hecho nunca, ¿verdad? Pues ya puede besar a la novia. ¡Vamos! Miriam, gracias por aparecer en mi vida, por viernes en WhatsApp ese 23 de abril de 2016. En la vida, dicen que no pasa el tren, no pasa el malé, y todas estas cosas. Este no lo pierdo. A este me subo. Me da igual dónde acabe este tren. Me da igual la estación, su nombre, su país, su destinación, me da igual. En esa estación última, es en la que yo quiero estar contigo. Una palabra solo más. Te quiero.